Chicos, chicas, chiques, imagino que lleváis esperando el directo media hora, bueno, os digo lo que ha pasado, estamos Marta y yo aquí flipando, acabamos de intentar hacer el directo, pero la censura de este país de mierda nos acaba de decir que el contenido es inapropiado, perdón por mi lenguaje Marta, Marta ya me conoce, le da igual, pero si no sois capaces de permitir un directo donde Marta, que es una niña que está superando un cáncer, os parece un contenido inapropiado, es que tenéis un problema y yo lo iba a arreglar de otra manera, pero bueno, ahora aquí no toca, así que nada, os tendréis que conformar con ver la cara de estas dos hermosuras y que paséis un buen sábado por la tarde, lo siento, lo hemos intentado, gracias Pedrito, ya te pillaré yo a ti un día.